Como lo vimos en el programa, los 10 imputados en el caso farmacias fueron absueltos por la justicia penal. Algo muy distinto a lo sucedido en la arista económica, donde Cruz Verde y Salcobran fueron multados en 20 millones de dólares cada una. Queremos entender estas determinaciones distintas para un mismo hecho, y por eso nos acompaña María Elena Cruz, directora del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La pregunta la establecí en la introducción. ¿Por qué, para el mismo caso farmacias, para el mismo caso colusión, vimos que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dictaminó 20 millones de dólares en multa para Cruz Verde y Salcobran, ratificado por la Corte Suprema en 2012, pero este martes vimos que la justicia penal, en una primera instancia, absolvió a los imputados por el mismo hecho. ¿Cuál es la diferencia para que la podamos entender esta decisión de la justicia? Bueno, la principal diferencia acá es la ley por la cual se rigen. El Tribunal de Libre Competencia se rige por el Decreto Ley 211, que es un estatuto amplio que permite que se sancionen cualquier acto o contrato o convención que sea contrario a la libre competencia. Punto. Y con eso puede cobrar multas, tanto personales, ojo, personales, cuáles no se han cobrado en muchos casos, y también multas corporativas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurre? ¿Cierto? Ratificadas por la Corte Suprema. Después entonces tenemos la justicia penal. La justicia penal se rige por el Código Penal y al estar involucrados los derechos fundamentales de manera más directa, lo que es importante acá entender la tipicidad. Es decir, entender que el artículo, tal como sale, o la norma que se está citando, por la cual el Ministerio Público hace la demanda, tiene que cumplirse de manera exacta, de forma tal que el tribunal pueda condenar. De otra forma no se puede condenar porque se está jugando con derechos fundamentales acá. Es decir, la justicia económica, en este caso el Tribunal de Defensa de la Revolución de Competencia, puede tener un criterio más amplio para algo que no sea exactamente lo que se esté acusando. Puede decir, no, ¿sabe qué? Se apega bastante, así que yo curso la vuelta. Aquí no, la justicia penal tiene que decir, a ver, lo que dice, por lo que ustedes están acusando, tiene que ser exactamente lo que sucedió. No más o menos, no parecido, no algo que nosotros creemos que no, tiene que ser exactamente lo que sucedió. Exacto. Y usted además me tiene que probar todo. Pruebas irrefutables. Sí, pruebas irrefutables y pruebas innegables de todas las cosas. La justicia en cambio de libre competencia puede decir, mire, con estos tres indicios, estas tres pistas de acá, yo puedo llegar a la conclusión que se hizo esto de acá. Pero yo, si usted no me demuestra a mí, que fue lo que pasó hoy día, ya, en la justicia penal, no me demuestra a mí que había una intención de fraude, ya, yo no puedo condenar. Y esa es la razón jurídica y con toda razón. Porque si bien puede haber un sentimiento de impunidad, yo entiendo, en la población, a raíz de esta sentencia, jurídicamente hablando, el artículo 285, que fue el que utilizó la Fiscalía para demandar a la farmacia, en primer lugar, es muy malo. ¿De qué se trata exactamente el artículo 285? Exactamente, plantea que el que altera los precios naturales de los productos por medios fraudulentos será sancionado. Perfecto. Ya, entonces primero que es un precio natural, ya. Suena bastante risorio, ¿quién lo determina? Porque cambia constantemente, lo vemos todos los días. Sí, es un precio de mercado, ¿qué es? Ya, finalmente se llegó a demostrar eso, yo pensé que iba a ser la demostración más difícil, se llegó a demostrar que era el precio de la riqueza de las naciones de Adam Smith. ¿Ya? Se demostró eso, por lo menos eso dijo el tribunal. Bien, que es entonces un medio fraudulento, una intención fraudulenta. Y ahí fue donde el tribunal dijo, aquí no tenemos pruebas para demostrar que había una intención de defraudar. Ni siquiera a través de los distintos correos que vimos durante todo este tiempo. En los correos había una intención de coordinarse, pero no había una intención de defraudar, que es un poco distinto de punto de vista penal. Piensa tú que tú estás jugando acá nuevamente con derechos fundamentales. Entonces, tú tienes que apegarte estrictamente a la ley. Si la ley te habla de medios fraudulentos, una cosa es que tú digas, coordinemos precios, ¿ok? Coordinemos precios. Otra cosa es que tú digas, coordinemos precios para engañar a los consumidores, coordinemos precios para poder ganar nosotros y perjudicar a otra persona. Nunca se demostró esa intención, se podría haber demostrado tal vez, pero no se demostró por parte del Ministerio Público. Y el no haberse demostrado, el tribunal no tiene más que decretar la absolución. En este caso, entonces, fue un error del Ministerio Público haber utilizado el artículo 285 para el caso farmacia. La verdad es que es un error, sí, es un error, yo pienso, en mi opinión, y también creo que sí que voy a tener que utilizar alguno, porque digamos que la pena de cárcel no existe todavía, está en el proyecto de ley de colusión, pero no existe hoy día un tipo penal de colusión. Si tú me preguntas a mí, hubiese sido mucho más fácil la estafa, o otro tipo penal. Pero ellos eligieron irse por un artículo que nunca se había utilizado, bueno, una vez, en 200 años. Por lo tanto, ni siquiera había jurisprudencia de cómo se había aplicado anteriormente. O sea, realmente esto era una especie de nudo ciego para los jueces. Uno puede pensar que los siguientes pasos, quizás, en la Fiscalía pedir la nulidad del juicio, o recurrir a la Corte de Apelaciones, esto me imagino que va a llegar a la Corte Suprema. Pero acá hay un punto clave, y que fue gran parte del tema cuando empezó el caso farmacia, es el tema de la cárcel por colusión. Muchos pueden pensar, bueno, esto pasó precisamente porque Ricardo Lagos en su gobierno quitó la colusión con penas de cárcel para, por ejemplo, poner la delación compensada, para que haya más incentivos, para que los propios integrantes de un supuesto cartel tuvieran más incentivos también para acusarse. Ahora, ¿qué es lo que uno puede esperar respecto a estos dos temas, si es que se logra precisamente lo que quiere el gobierno? Reinstaurar la pena de cárcel por colusión que está en el proyecto de ley que envió al Congreso. Sí, a ver, si el proyecto sigue como está, debiera contener dos cosas. Bueno, además de la pena de cárcel, la pena de cárcel para la colusión. Segundo, debiera contener una norma que haga extensiva la delación compensada a las sanciones penales en general. O sea, es decir, yo me delato de una colusión y soy el primero y aporto pruebas, en fin, cumplo los requisitos y por lo tanto me eximen de la sanción penal además de la multa. Y en tercer lugar, que yo creo que es importantísimo que la acción penal solo pueda ser ejercida por el Fiscal Nacional Económico. ¿Por qué ser un experto en el tema? No, porque de otro modo vamos a tener dos instancias viendo el mismo tema al mismo tiempo y eso genera un desorden enorme por una parte y, segundo, un gasto de recursos enorme ya desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de política social y política pública. Por lo demás, tenemos cinco expertos, un tribunal, es decir, que tiene un presupuesto propio, ¿no es cierto?, que es importante y tenemos una Fiscalía Nacional Económica con 80 funcionarios profesionales, ojo que es la misma cantidad de funcionarios que tiene España, que son 40 millones de personas, digamos. Entonces, con toda esta institucionalidad no podemos dejar que el tema de la colusión se les arranque de la mano a los especialistas, digamos. O sea, que lo vean los especialistas y después con esos antecedentes pueda pasar a sede penal si el fiscal así lo estima conveniente o si alguna persona lo estima conveniente. Ahora, yo no veo mucha disposición por parte del Ministerio Público a aceptar esta norma que me ha tocado en el Congreso, pero creo que es absolutamente necesario que exista. María Elina, también queda la sensación, por lo menos en redes sociales y también, no hay que ser mago para pensarlo, se habla mucho de impunidad. Sí. ¿Crees que esa sensación que se puede instalar ahora en el ambiente es justificada o no es justificada? Yo creo que es justificada porque se generó una expectativa de parte del Ministerio Público hoy día y desde que partió esto, de que esto podía ser sancionado. Yo creo que eso, desde el principio para los que somos abogados, sabíamos que era muy difícil. Pero sí entiendo a las personas. Ahora, quiero también decir que esto no obsta a la sanción, no es sanción ni siquiera, perdón, la indemnización de perjuicios que hay en el sede civil. Eso va a seguir adelante y eso además, ojo, nunca se incluye en la relación compensada. O sea, si sea yo el primero en delatarme, me voy a eximir de la multa, me voy a eximir de la cárcel, pero jamás voy a tener que dejarle de pagar a los consumidores lo que yo, en el fondo, les cobré de más. María Elina, mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Esta decisión que se conoció este martes, ¿puede ser un precedente para otros casos que hemos visto de colusión? Por ejemplo, en la producción de pollos. Podría ser un precedente y creo que esa es precisamente la razón por la cual no la quieren eliminar del proyecto de ley. A mí más que un precedente para los casos que existen, me preocupa que sea un precedente para el proyecto de ley. Porque no podemos tener distintas figuras penales y encima del enredo que se les ha producido a estos jueces, que ha sido muy difícil para ellos evaluar todo esto, piensa que fue el 2007, 2008, estamos en el 2015. Encima, ponerles otros artículos más que se apliquen directamente a la colusión. O sea, esto se va a transformar en un circo, en el fondo, si lo toman como precedente para hacer el proyecto de ley. Bueno, y tú ya remontándonos en el tiempo, pensemos que el tema de la colusión de la producción de pollos viene desde mucho antes. Entonces, más tiempo para atrás debería ser más difícil entonces para los jueces. Vamos a ver entonces cómo avanza este tema que sin duda marcó la jornada de este martes. María Elina Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, y con este análisis sobre la decisión de la justicia de absolver a los 10 imputados en el caso de colusión farmacias, eso sí, el arista penal, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!